Cómo te va mi cariñito, cómo te va mi vida Cómo te va mi cariñito, cómo te va mi vida Cómo te va con esa loca, cómo te va con esa loca Después que te fuiste, cómo te va con esa loca Cómo te va con esa loca, después que te fuiste Dale, dale Cómo te va mi cariñito, cómo te va mi vida ¿Cómo te va mi cariñito? ¿Cómo te va mi vida? ¿Cómo te va con esa loca? ¿Cómo te va con esa loca? Después que te fuiste ¿Cómo te va con esa loca? ¿Cómo te va con esa loca? Después que te fuiste ¡Vamos! Sonido Perú Los yaulinos De Iván Rojas Rafael ¡Arriba yauli! ¿Y cómo baila el abuelito? Rosalina que yo he plantado Ahora se ha secado Ravelina que yo he plantado Ahora se ha secado Igualito que tu cariño Igualito que tu cariño Eran reaccioneras Igualito que tu cariño Igualito que tu cariño Eran mis rosas ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Dennis, Alarcón! ¡Jan Alarcón! ¡Para Wilber Alarcón! ¡Y Celia Ignacio! ¡Una más! ¡U, ay, u, ay, u, ay! ¡Es la chica! ¡De los ojos hechiceros! ¡Encantadora de Guaribamba! ¡Lucha, lucha, lucha! te quedarás mañana ha pasado cuando yo me vaya con esa, con esa te quedarás mañana ha pasado cuando yo me vaya con esa, con esa te quedarás con esa tóxica te quedarás ay, ay, ay el abuelito el danza para mis padres Feliciana Larcón y Crescencia Azulca en Guaribamba jup, 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 jup ahora, eso ay, ay Aida Larcón encantadora de Guaribamba ay, ay, ay porque es internacional so, 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 so sonido para ti Perú con amor encantadora de Guaribamba qué bonito encantadora la luna qué bonito